Megan Markley mostró su avanzado embarazo durante una visita que hizo a Brinsworth House, un hogar de cuidado para artistas retirados. Para esta visita Megan lució un ceñido vestido blanco estampado con flores que destacaba su apuntado vientre. A su llegada a la residencia, la estadounidense utilizó un grueso abrigo gris para protegerse de las bajas temperaturas invernales. La duquesa de sus ex acudió a esta visita oficial sin el príncipe Harry, y durante su estancia en la casa de asistencia, escuchó villancicos e hizo algunas manualidades con los residentes. Una de las que más destacó fue una esfera de papel que Megan hizo y en la cual escribió, Feliz Navidad. Con amor, Megan, con su ya famosa caligrafía, según destacó Altairi May. Además, Megan recibió un recorrido para conocer las instalaciones de la residencia administrada por la Royal Barretti Charity. La ex actriz de 37 años no perdió oportunidad de conversar y bromear con los residentes de Brinsworth House que está ubicada en Duikenham, al sur oeste de Londres. Todos son artistas retirados de la industria del entretenimiento. El hogar puede alojar 36 personas. Al hablar con algunos de los residentes, Megan hizo una graciosa confesión relacionada con su embarazo. Y es que, durante una charla con Josepina Gordon, una actriz de teatro retirada de 87 años, la diquesa de su siglo dijo que estaba muy bien. Para después de una pausa agregar que se encontraba muy embarazada hoy, mientras se acariciaba el vientre. Luego Megan le preguntó a la actriz jubilada si tenía hijos, a lo que respondió, No, tuve una carrera, tras lo cual la esposa de Artry contestó, Sí, lo entiendo perfectamente. Tras haber sido parte del exitoso drama legal estadounidense Sweets, Megan Markley no tuvo problemas en identificarse con estos artistas retirados. Megan ya había llamado la atención con el desarrollo de su embarazo durante otro acto público el pasado 19 de noviembre. Cuando acudió, esta vez en compañía del príncipe Arran, al concierto benérico precisamente de la Royal Barretti, de la cual la reina Isabel II es patrona. En esa ocasión la duquesa de sus ex, acaparó las miradas al dejar ver su baby boom bajo el copiño negro que eligió para la ocasión. Se desconoce con exactitud cuántos meses de embarazo tiene la duquesa de sus ex. Mientras algunos medios británicos dicen que tendría seis meses de gestación, otros señalan que se encuentra ya en el tercer trimestre. La aparición de Megan se da un día después de que su padre, Thomas Markley, le rogara a la esposa del príncipe Harry que se pusiera en contacto con él. Durante una entrevista televisada en el programa Good Morning Britain, los duques de sus ex anunciaron que estaban a la espera de su primer hijo el pasado 15 de octubre, unos días antes de iniciar su primera gira real que los llevó por Australia, Nueva Zelanda, Kwi-Ki y Tonga. Hetty Images, el sexo del futuro bebé real, es desconocido al igual que la fecha estimada fecha para el nacimiento. Sin embargo, durante el anuncio del embarazo la Casa Real informó que el primogénito de Megan y Harry llegaría durante la primavera de 2019.